Para todo el país, un abrazo fraterno a los hermanos de la diáspora, que son temas, son temas los dominicanos, hoy hablaba más temprano Rosendo Tavares del tema del calendario electoral, y los dominicanos de allá son temas. Don Álvaro, muy puntualmente, dio los datos precisos sobre el empadronamiento de los dominicanos, sobre todo en los Estados Unidos, una comunidad que se merece que la Junta Central Electoral busque el mecanismo, que la Junta Central Electoral se siente a pensar cuál va a ser el mecanismo de permitir que ese proceso pueda llevarse bajo las condiciones que sean viables para que los dominicanos puedan ejercer el derecho al voto. Qué bueno aclarar, para que los dominicanos voten en las elecciones dominicanas, no en las elecciones de Estados Unidos. Las elecciones de Estados Unidos las controla Estados Unidos. Las elecciones de República Dominicana se hacen aquí en República Dominicana, pero los dominicanos de Estados Unidos tienen que votar en Estados Unidos. Así es, las medidas de excepción que se han aprobado durante todo este ya proceso de cuarentena ampliado, cuarentena que expresa inclusive el simbolismo de los 40 días y que tiene inclusive una sesión religiosa con los 40 días que tuvo el propio Jesús. Sin embargo, ya esto es una situación que sobrepasa esta fecha y que más que todo asocia al proceso de confinamiento, de recogimiento, que más han llamado distanciamiento social. En el día de ayer, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, tuvo sesionar y le aprobó la prórroga a ese estado de excepción por unos 17 días adicionales. Lo que proyecta el término de la segunda prórroga, que vence el 30 de este mes, asumiendo entonces los próximos 17 días, estaremos hablando que va a finalizar esto el 17 de mayo. Fecha en la que debió celebrarse el proceso electoral, tomando en cuenta el rumbo, la dinámica que ha ido observando el manejo de esta crisis, que en principio el Ministerio de Hacienda, que la Comisión de Alto Nivel para este tema del impacto del coronavirus, ha tomado medidas como el programa FASE. Se han tomado medidas para, de alguna manera, a través también del programa de solidaridad y del programa temporal Quédate en Casa. Esto ha tenido una respuesta positiva para una fluctuante población que voltea a los 3 millones y medio de personas. Sin embargo, un proceso que inició en marzo, que ya ha vencido abril, y que proyecta por lo menos con seguridad ya, tres cuartas partes del mes de mayo, ya aprobado por ley, esto nos lleva a que el gobierno dominicano, el propio Banco Central, como jefe de la política monetaria del sistema de gobernanza, tienen que asumir su papel de planificadores, de desarrolladores de las políticas públicas en el orden monetario y en el orden fiscal. Hasta ahora, los pasos que se han dado para amortiguar la parte social han tenido su efecto. Y por eso, con todo lo que hemos vivido, usted puede ver cómo los supermercados, cómo los lugares de venta de comida mantienen esa regularidad y cómo todavía la gente sigue comiendo y sigue teniendo acceso. Hasta ahí, ese examen presenta un paso positivo, costoso, costosísimo, pero necesario. Sin embargo, todas estas medidas van llevando como consecuencia un impacto, un impacto muy fuerte en el sistema productivo. Hay sectores como los sectores de venta de comidas elaboradas, de restaurantes, de bares y restaurantes, que proyecta, proyecta durante el proceso de la crisis, proyecta un fuerte impacto. Pero entra en esta etapa la segunda parte, que es la concreción de las políticas posterior al COVID-19. Ese impacto se asume en función del sistema de mediano comercio, de las pymes, de la mitigación de la crisis, de la recuperación empresarial, de la reactivación y recuperación del comercio y de la reactivación de los sectores de servicios. Ese conjunto de temas nos lleva a que elaboremos las propuestas necesarias para asumir el tema de los gastos corrientes de los medianos comercios. Estamos hablando que, proyectado con lo ya aprobado, hay 90 días, que son tres meses, en los que los negocios están cerrados. Cerrados no por decisión del propietario de un negocio, del empresario, del emprendedor, cerrados por la situación de excepción. 90 días es el periodo en el cual cualquier contrato de alquiler a un tercer mes de vencimiento genera inclusive una solicitud ante el juzgado de paz en uno de los procesos más simples, por falta de pago, de solicitud de rescisión de contrato y de desaludar. Son situaciones que están ahí, en el frente. Y que frente a eso, el Banco Central, como un jefe de la política monetaria y mitigación de los efectos económicos y macroeconómicos, tiene que colocarlo en la mesa. Pero, ¿qué resulta? Los 90 días que aprueba la ley, en principio, para suspender los contratos de trabajo, van a vencer en mayo, pudiendo solicitar una segunda prórroga en función de que subsistan las condiciones. Cuando se reinicie escalonadamente la economía, usted tiene que hay una gran cantidad de medianas empresas que tendrán dos situaciones. Una, empleados que va a tener que incorporarlos en función de la operatividad que va a reiniciar ese negocio. Y una parte que tendrá que discriminarlo, que no lo podrá poner en nómina de inmediato. Frente a eso, eso le genera a usted, le genera a la empresa. Aníbal Díaz concluye. Adelante, Aníbal. Muy bien, muy bien, luego de este importantísimo informe del tema de salud. Retomando y concluyendo, esta situación nos presenta grandes retos. Los estudios que se han presentado sobre los ocho ensayos más importantes de vacunas sobre el COVID-19, avalados por la propia Organización Mundial de la Salud, presenta ocho candidatos de vacunas que pudieran estar ya en ejecución y en programación masiva en los próximos seis a ocho meses, según un hecho sin precedentes. Se habla de que una vacuna se toma desde cinco, diez y hasta veinte años, dependiendo el enfoque y el tipo de situación patológica que se esté estudiando. Se habla de que para agosto, más tardar enero, habrá una vacuna. De ocho importantes candidatos a vacunas, proyectos de vacunas. Hay que decir que el Reino Unido ya probó en humanos su vacuna. Más de alrededor de unos mil voluntarios participaron en ese proyecto. Así es. Lo que nos lleva a entender varias cosas. Primero, las medidas en cuanto a un estado de excepción son unas muy distintas a lo que tiene que ver al manejo, al protocolo de la convivencia social a partir de ir moderando las situaciones del aislamiento social y del confinamiento social, lo que significa que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para regresar a la vida, manteniendo niveles de controles sanitarios, manteniendo niveles de controles particulares, familiares, sociales y el gobierno, sobre todo el equipo económico del gobierno y el equipo monetario, el equipo fiscal, dirección de impuestos internos, banco central, ministerio de hacienda, ministerio de industria y comercio, estudiar el tema fundamental de los gastos corrientes de los pequeños negocios, sobre todo el sistema a nivel de bares y restaurante. Una vez inicie escalonadamente la reinserción, sobre todo con el concepto alquileres y la reinserción laboral conforme a la suspensión de los contratos de trabajo. Si no tomamos la previsión, ya por orden legal, todas estas empresas tendrán que mantenerse cerrados 90 días. 90 días sin producción, 90 días de vencimiento de alquileres de todos estos negocios. Por ejemplo, las ópticas, que tienen una red de puntos, que las más importantes tienen inclusive, solo en el Gran Santo Domingo, más de 90 sucursales, lo que implica 90 pagos de rentas y alquileres. Igual el tema de la factura eléctrica, el tema de la potencia máxima. Todos estos negocios tienen carga por alta potencia. Ese monto genera un fit en la facturación. Independientemente de que el negocio esté cerrado como lo están, y estarán cerrados ya por lo menos hasta el 17 de mayo, lo que implica 90 días con una facturación abusiva y absurda por parte de las distribuidoras que están tomando el artículo 466 del reglamento y aplicándolo de manera errada, aviesamente errada, que es el artículo que permite que como usted va a protestar una facturación, usted se le haga un promedio de sus últimas tres facturaciones para con ello generarle un pago del 33% de lo que está reclamando. ¿Qué están haciendo las distribuidoras? Con todos estos negocios que le está facturando como si el negocio estuviera abierto. Haciendo una estimación por consumo, adicionando al cargo de alta potencia, lo que está llevando junto al tema de los alquileres, al tema de facturación y al tema de la contención laboral, está llevando un escenario al sistema de comercio de servicios en la República Dominicana, un escenario que va a ser mucho más calamitoso que el propio COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!